Los vendedores de pescado y comerciantes del sector de La Rampa dieron a conocer que de nuevo se ha presentado el fenómeno de la subienda. Ya gracias a Dios empieza el tema de la subienda del pescado, ya está nuevamente comenzando a salir buen bocachico, entonces para que se acerquen aquí al puerto de La Rampa, bajando por el de San Carlos para que vengan y compren un buen bocachico fresco y de excelente calidad. ¿Por qué se da este fenómeno? Bueno, siempre a finales de año lo que se llama subienda cuando ya el pescado empieza a salir de la ciénaga y a subir al río, a lo que tiene que ver ya con por qué él se encuentra en estos momentos gordito y entonces empieza a subir, eso es lo que nosotros llamamos subienda y pues cada vez que en la temporada de invierno el pescado se reproduce y para esta temporada empieza a salir para el río Magdalena a subir. Los pescadores hacen de las suyas y madrugan a las aguas del río Magdalena a coger la gran cantidad de peces que por estos días abundan, sin embargo son conscientes de los cuidados que deben tener para preservar las especies. Obviamente sí, pues también el tema de lo que es el tamaño, porque el pescador también tiene que tener consciente que hay que traer un pescado que sea de medida y pues a la comunidad en general de Barranca Bermeja que se acerquen porque ahorita hay buen pescado y a buen precio, entonces que aprovechen esta temporada porque ya después que pasa esto vuelve el pescado a ponerse carito, entonces para que aprovechen esta temporada. La subienda es un fenómeno que no solo congrega a cientos de pescadores, sino también de compradores que llegan a adquirir las diferentes especies, por eso la invitación. Buen precio, buen artículo, lavadito, bien presentadito, en buenas condiciones, hay de 500, hay de 1000 pesitos, hay de 800, hay de 700, hay viscaínas baratas, hay de todas las especies, buen precio. Así mismo, estos comerciantes entregan algunas recomendaciones a la hora de comprar. Mirar que luego estén en buenas condiciones, mirar las galletas que estén bien rojitas, que esta veta de acá no estén roja porque es roja, el pescado se está descomponiendo y mirar que estén gorditos, que estén en buenas gemonías del pescado. Los comerciantes de pescado esperan que con esta abundancia se incremente también el turismo y sus ingresos económicos. ¿Por qué el reporteros?